Dime cuánto vale, yo, cuánto vale, lo que vale es tu moral, o sea, nada, te dejo en el pedestal Lazo a la granada, pum, buena criminal, que va con el lado, un sentito residencial Residencial, ustedes tienen un peor, emocional, no parece normal, es un huevo de criminal Que yo puedo rapiar, sobre qué tipo, cuando te disminuyen Se pasa con el esfuerzo, ven, yo le meto pulver bien, te montaste en la internet, agarra el huevo y te lo trabe Cada vez que tipo hermano, bueno, como el Emily, tú tienes tío en tu cuello, ¿qué dicen el crítico? Ah, eso es lo tuyo, pendiente de rapero blanco, mamagüevo, tú contravieres como un manco Corriendo en una carrera de 500 metros, yo tengo el estilo electro Que es retro, que suena bien como el récord, vos sos de la mierda de romperos y lleves el estilo con un completo Yo soy de la cultura, de la cultura concreto, uso de las cosas principales, no me falten el respeto Ah, no me falten el respeto, donde viviste en Caracas, yo no sé qué es lo que te pasa, macha Ah, yo soy armada vaca, que con mi dicacia opaca, tan claro que mis tíricas te manchán Yo solo soy seguro hermano, que tú eres un freestyle, porque no hace nada, no tienes rima, ni siquiera burrán Cada vez que tú burrima, hermano, tú eres un freestyle, a vos me lo han perdido, todos ustedes, me quiten estar Ah, no sé ni lo que dijiste, tan claro que tu improvisación contra mí es triste Chiste, es lo que eres, contra esta mierda, tan claro que tus tíricas nunca confuerzas Yo sí confuerzas, recuerda, plaza de mierda, que tenés el pollo en la puerta, tu solo hace la vuelta Recuerda, que tengo el flote aquí y siempre ya se observa, esto es mucho ranking, pa, le conserva Yo, tengo un tema con enciclopedia, mierda, yo no sé ni qué haces tú en esta verga Soy el de Valencia, recuerda, que tan claro que esta banda es la contienda, que no pueden entender Yo, de forma menor, que yo quito eres el autor, hay ciclo, hay ciclo, hay ciclo, hay ciclo, hay ciclo, hay ciclo Eso que te asusta en sí mejor, ¿sabes? Tienes que te lo hago en la cosita mismo, bailar la pista y sonar en los ritmos Yo, no, el mío, dicta fuego peso, porque tan claro que yo corto es demasiado peso No voy pendiente de ganar presión, a costilla de los demás, tú eres huevón Yo sí mata, yo lo siento así que me pasa, todo es un calcasa, todo es un cienfes en el plazo Se va a mi hermano, que este buen estilo, que siempre me pasa, que yo te pasé El culo, por favor, ya se te pasa, este pasa ¡CIEMPO! ¡CIEMPO!